Esta es música de la bella época con lluvia con sol Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido al año viejo Porque me has dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me has dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Esa muy bonita mamá Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Me dejó una chiva, una burra negra, una burra negra, una bura megajra ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Si te quieres un elpico divertido, cómprate un culito de maní Música Música Maní, Maní se lo llegó Caterita no tan tristeza a dormir, como el culito de maní Música Música Tanto merengue por un medio maní, por un medio maní, maní se lo llegó Tanto merengue por un medio maní, por un medio maní, maní se lo llegó Tanto merengue por un medio maní, por un medio maní, maní se lo llegó Canto merengue por un medio maní, por un medio maní, maní se llego Ya se va el maní cero, ya se va Ya se va el maní cero, ya se va Ya se va el maní cero, ya se va Ya se va el maní cero, ya se va ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila su papá Dice su papá, que no Dice su mamá, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile esta niña, sí, sí ¿Qué es lo que quiere? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Te le pasa Lupita No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí Que baile esa niña, sí, sí ¿Qué es lo que quiere? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Mambo, mambo Sí, sí, sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video